Fui feliz a tu lado, y tú, tú lo fuiste, siempre me he tentado darte todo, igual que tú, y no sabía si lo hacía bien o mal, pero si seguías conmigo me suponía que tan mal me lo estaba haciendo. Nunca te he entendido, nunca me has dejado entenderte, tan difícil ir a hablar conmigo, tanto te costaba contarme lo que te estaba pasando. Nunca confiaste en mírame, voy, venga, y estoy harta, harta de que me miren por la calle y sepan que no soy. Te has destrozado aquí. Fui feliz. Sí, lo fui. Pero ojalá, ojalá no tuviera conocida mi habla. Gracias por ver el video.